Bueno, estamos, ya no se diga. Ya la enseño. De verano, de invierno, y esta es una de las estampas que sería para febrero, pero la verdad es fantástico. Mirad qué vistas. Y lógicamente, de verano, ¿ves? Los coches, se ven ahí los coches. Es decir, todo el mundo que pasa, ve a esta casa. Una capilla, una pena cómo está esta casa. Gracias. 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 Qué raro que no esté aquí los vecinos. Pobre coraje este hijo. Bueno, y ahora a reírnos un poco. El coche aquí. A verlo. Vamos a ver. Coro Castillo.